¡Aleksis Gordon! La joven y hermosa inglesa que esa misma tarde ha llegado en compañía de su padre Hasta la remota aldea de Uganova Contempla impresionada y temerosa un pequeño amuleto de brujería Que le muestra Paolo Pasoli Es un fetiche Un pequeño dios pagano que en la selva los brujos utilizan para sus ritos primitivos ¿Quiere mirarlo de cerca? No, no es horrible Apártelo de mi vista Vamos, vamos No debe sentir miedo Si va a vivir en África algún tiempo Tendrá que acostumbrarse a estos objetos inofensivos Inofensivos, dice Pero, pero no es una cosa de brujería Sí, sí, claro Y los brujos de la selva dicen que tienen poderes sobrenaturales Obsérvelo, vamos No sean miedos Paolo muestra ante los ojos de la bella Alexis Aquel extraño objeto que bajo la tenue luz de la luna Se ve aún más impresionante Parece Parece una figura humana Sí, sí Es una composición artística de una mujer de largos cabellos negros Observe cómo los nativos pueden dar un perfecto parecido a una mujer Utilizando resina de árbol y estos cabellos humanos ¿Cabellos humanos? Sí El fetiche, para que tenga poderes Debe tener algo de un cadáver humano ¿De un cadáver? Sí Como puede ver El muñeco está formado con pedazos de trapo y resina Y aquí, en lo que parece ser la cabeza Tiene largos cabellos de una mujer que fue asesinada ¡Qué horror! El fetiche, colocado en altares primitivos Se dice que adquiere poderes de la víctima asesinada Y es capaz de causar males a una tercera persona No, no entiendo Mire, un brujo cuando desea eliminar a algún enemigo Coloca este fetiche en un pequeño altar de piedra Rodeándolo de velas encendidas Y después de realizar sus ritos misteriosos Clava alfileres en el fetiche Y cada alfiler que clava Provoca un intenso dolor a su víctima Aunque ésta se encuentre muy lejos ¡Qué espantoso! Y cuando un alfiler se clava en el fetiche a la altura del corazón La víctima muere intempestivamente Y si se examina su cuerpo Se encontrará una herida precisamente en el corazón ¡Qué extraño, ¿verdad? Todo, todo puede ser superstición Ignorancia ¿Quién puede saberlo? Hay muchas cosas desconocidas en estas tierras Que el hombre blanco No llega jamás a comprender Tómelo entre sus manos Y sosténgalo Apretándolo unos momentos ¡Vamos! Alexis toma en manos temblorosas Tras aquel repulsivo muñeco Y de pronto Parece que se mueve ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Alexis Gordon tiembla aterrada Mientras sostiene en mano temblorosa Aquel amuleto de brujería Siento que... Siento que se mueve entre mis manos ¿De veras? Oh Eso significa que... ¿Qué? ¿Qué? Dígalo Significa que es usted... Propicia para la brujería Alexis deja caer el amuleto Y queda temblando aterrorizada Debe tener mucho cuidado Es usted propicia para que alguien le cause daño con brujería ¡No! ¡No! ¡Alexis! ¿Qué sucede? Arthur Gordon El hombre inglés que esta misma tarde ha llegado al poblado nativo Sale de la casucha avanzando hacia ellos Alexis, hija ¿Qué pasa? No es nada No es nada, papá Pero ¿estás pálida? Temblorosa ¿Y qué sucede? La culpa es mía, señor Gordon Creo que cometí un error Y ruego que me perdonen Paolo se inclina para recoger el amuleto brujo Que segundos antes la bella Alexis ha dejado caer Quise dar información a la señorita Alexis De algunos de los secretos de brujería en estas tierras Pero creo que ella se impresionó demasiado Le ruego me perdone No, no hay cuidado En realidad fui una tonta Y me porté como una chiquilla asustada ¿Brujería, dice usted? Sí, sí Le mostraba a la señorita este pequeño fetiche brujo Que en la selva se utiliza como parte de un rito salvaje Gordon observa detenidamente aquel impresionante muñeco de trapo De largos cabellos humanos Sí, sin duda Pero parece que la señorita Alexis No piensa igual ¿Cómo? Bueno, es que Es que al tener esa horrible cosa en las manos Sentí que Sentí que se movía ¡Oh, Alexis! Sí, se movía Se movía como si tuviera vida Y me permití informar a la señorita Que debe tener cuidado El que haya sentido que este fetiche se movía entre sus manos Significa que es propicia para que la embruje ¡Oh, qué tonte río! No lo juzgue a la ligera, señor Gordon En África todo puede suceder Aún en estas fechas sigue siendo una tierra misteriosa y desconocida para el hombre blanco No es por alarmarlos, pero Les sugiero que tengan cuidado No traten jamás de acercarse a alguien Que practique la brujería de la selva Es muy peligroso Sobre todo para usted Señorita Alexis Gracias No olvidaré su consejo Señor Paolo Le agradecería que no llenara la cabeza de mi hija Con esas tonterías Es absurdo pensar que la brujería Es algo real y existente ¿Usted no cree en ello, señor Gordon? Por supuesto que no Es cosa de ignorantes y supersticiosos Soy un hombre práctico y sereno Y no doy crédito a estas tonterías De acuerdo, de acuerdo Y respeto su opinión Pero aún así es mejor que tengan cuidado Jamás se acerquen a alguien que practique la brujería Sería muy peligroso Sobre todo para usted, señorita Alexis ¿Trata de asustarme más? No, no, no El contrario Considero mi deber advertirles los peligros que acechan en estas tierras Soy su único contacto en África Y contando con el favor de su confianza Estoy obligado a advertirles todos los peligros ¿De acuerdo? De acuerdo Y se lo agradezco Paolo Sí, señor Creo que en lugar de perder el tiempo en estas tonterías Debe usted informarnos Si lo ha arreglado todo Para que iniciemos cuanto antes la expedición rumbo al norte Señor Gordon Me parece que ahora deben descansar Mañana, cuando se sientan más tranquilos Hablaremos largamente del asunto Pero es que el tiempo es limitado En África, señor Gordon No debe haber precipitaciones Es mejor calcularlo todo Y tener calma Descansen Descansen ustedes y mañana temprano vendré a verlos Ojalá que puedan dormir un poco Buenas noches Buenas noches Papá No lo creerás Pero te juro que ese horrible muñeco Se movió entre mis manos Como si tuviera vida No lo creerás 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 No, no, que tomé No se�� Y mucho No funciona Lo que sea Noole No lo creerás Lo que sea La Biblia El lento frío de la noche ha dejado de soplar en aquellas latitudes Ahora el murmullo de la selva envuelve el pequeño campamento de Calimán En la colina donde descansan El cielo límpido permite contemplar las estrellas titilando intensamente Y de pronto... ¿Qué? 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 Calimán despierta sobresaltado Se incorpora sobre el rústico catre protegido por el mosquitero Queda un instante inmóvil percibiendo lo que sucede a su alrededor ¿Qué? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? Sus azules ojos se mueven inquietos mirando a su alrededor El resplandor de la hoguera semiapagada Lanza reflejos contra la arboleda que los rodea y se incorpora en el catre Estira la diestra hacia el catre contiguo donde el pequeño Solín duerme profundamente Solín Solín ¿Despierta? ¿Qué? No hables fuerte Levántate de inmediato El muchacho salta del catre como impulsado por un resorte Sus ojos quedan fijos Mirando interrogantes a Calimán Quien se agazapa a su lado y agrega en voz baja Ven conmigo Creo que ha sucedido algo inesperado ¿Qué? ¿Qué es mi señor? ¿Ven? ¿Ven conmigo? Ven y lo sabrás Calimán Avanza a Siquiloso Como un tigre humano al acecho El pequeño lo sigue de cerca como un tigrillo Imitando sus movimientos ágiles y silenciosos Aleccionado por esas ocasiones en que lo ha acompañado Avanzan hacia la hoguera semiapagada Donde pueden ver al nativo inmóvil Sentado en un tronco y con la cabeza hundida contra el pecho Nuestro amigo se durmió Se olvidó que le ordené que vigilar atentamente Calimán Oye Ya no se escuchan los aullidos de las hienas Ahora la selva Está llena de ruidos Ajá Y ha sucedido algo realmente inesperado Estoy seguro Quédate aquí un momento El pequeño Solín se detiene Y queda agazapado Medio oculto junto a una piedra grande Calimán se desliza hacia el nativo que permanece inmóvil cerca de la hoguera Eh, amigo Amigo Amigo, ¿qué sucede? Despierta No hay respuesta El nativo prosigue inmóvil Calimán Estira una mano y lo toca por el hombro ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Me escuchas? El nativo se derrumba pesadamente sobre su costado derecho y queda inmóvil El hombre increíble se inclina sobre él para examinarlo Oh, ya Ya entiendo Cayó en una trampa Calimán Calimán ¿Qué sucede? Oh ¿Está muerto? No hay respuesta inmediata Calimán examina al nativo palpando su corazón Y tomándole el pulso No, 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 Solín No está muerto Dice Solo que está profundamente dormido Ah, dormido Y dijo que iba a velar toda la noche No, no fue su culpa, Solín Lo sorprendieron ¿Lo sorprendieron? No entiendo Espera y lo sabrás Calimán Examina los leños ardientes de la hoguera Examina pequeñas ramas medio quemadas No sé, sí Esta es la causa, esto Brunce los labios en gesto de enfado Aspira el aroma de aquellas ramas verdes medio quemadas en la hoguera Y... ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Estas hierbas al quemarse Producen un humo que adormece Como si fuera un narcótico Solín Alguien arrojó estas ramas a la hoguera Sin que el nativo se diera cuenta Y el humo lo adormeció profundamente Pepe ¿Pero quién fue? Quizá el mismo O los mismos que provocaron el derrumbe del puente ¿Entonces están aquí? Sin duda que no han dejado de vigilarnos, Solín Pero... ¿Para qué adormecieron al nativo? ¿Con qué objeto? Claro Me parece que lo entiendo El cadáver, Solín El cadáver del nativo asesinado que encontramos en el río ¿Cómo será? ¡Gracias! 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 Calimán, el hombre increíble, reacciona de inmediato como es su costumbre y con rápidos movimientos se desplaza desde la hoguera hasta el sitio donde ha quedado su transporte detenido. ¡Deprisa! ¡Deprisa, Solín! Al fin, llegan hasta donde quedó el jeep comando y Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Tal como lo suponía. El cadáver del nativo asesinado desapareció. El sitio donde llevaban atado el cadáver de aquel nativo que encontraron muerto en el río con una flecha a la espalda está vacío. ¿Se... se robaron el cadáver? Sí, así es, Solín. Para ello tenían que burlar la vigilancia. Entonces arrojaron esas hierbas a la hoguera que al quemarse produjo un adormecedor. Y claro, nuestro vigilante quedó dormido y entonces aprovecharon el momento para llevarse el cadáver. ¿Pero por qué? Seguro que no quieren que tengamos una prueba del asesinato. Sabían que íbamos a entregar el cadáver en el poblado de Uganova y decidieron robarlo para así borrar toda prueba del delito. Calimán, entonces... entonces nos están vigilando. Sí, Solín. Nos están vigilando. Ahora mismo deben estar acechando desde las sombras. Cuidado. Cuidado, Solín. Ahora no te muevas. ¿Qué peligros acechan en la selva? ¿Quiénes amenazan a Calimán y a Solín? ¿Qué aventura se inicia esa noche en el África? ¿Cuál es la verdad en torno a la leyenda de la bruja blanca del Kilimanjaro? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... La bruja blanca del Kilimanjaro y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!